Olvido afortunado. En los bosques mediterráneos, cada otoño las encinas producen una rica cosecha. Las bellotas, grandes y nutritivas, son un verdadero maná antes de que llegue el invierno. Un recurso que aprovechan animales de todos los tamaños. Tras el crepúsculo, es el turno de los mayores especialistas, los roedores, entre los que destaca el ratón moruno. Pero no se trata de una labor exenta de riesgos. Depredadores como las jinetas, aprovechan también este momento y acuden a las encinas en busca de presas. Por el aire también llega el peligro. Varias rapaces nocturnas, como la lechuza, se alimentan básicamente de roedores. El equipo del doctor Mario Díaz investiga todo este entramado y sus consecuencias para las encinas. Los investigadores colocan unas cámaras fotográficas que se disparan mediante sensores de movimiento. Con este método han comprobado que los roedores adaptan su comportamiento a la presencia de competidores. Los ratones disminuyen su riesgo trabajando en las horas centrales de la noche, cuando los depredadores son menos activos. Se comen allí mismo las bellotas más pequeñas y se llevan y esconden las de mayor tamaño, escogiendo hábilmente las que no han sido atacadas por insectos. Utilizando bellotas marcadas con un hilo y una etiqueta, los investigadores han desvelado que los ratones eligen zonas de matorral cuando abundan ciervos y jabalíes, evitando así el pisoteo y las hozaduras. Los lugares más seguros son muy solicitados y algunos no vienen a guardar comida, sino a saquear la despensa de otros. Esto les obliga a buscar muchos escondites diferentes, incluso en campo abierto. Pero la memoria de los roedores no es infalible. Un pequeño porcentaje de las bellotas enterradas no es recuperado. Y curiosamente esta es la gran oportunidad del árbol para reproducirse. Las bellotas que caen cerca del árbol son consumidas por muchos animales sin posibilidad de germinar y establecerse. Además, las nuevas encinas necesitan la sombra y la protección de matorrales para completar con éxito la fase más crítica de su desarrollo. Si hay demasiados enemigos que impiden la labor de los roedores, la reproducción del árbol puede resultar muy difícil, ya que las bellotas no son transportadas a los escondites. Pero en la situación opuesta, si los ratones no sienten presión alguna de depredadores o competidores, consumirán las bellotas a pie de árbol sin necesidad de enterrarlas en lugares protegidos. Solamente cuando la presencia de depredadores y competidores es moderada e imprevisible, los ratones olvidan algunas bellotas, convirtiéndose sin querer en los mejores aliados de las encinas y permitiendo así la regeneración del bosque mediterráneo. ¡Suscríbete al canal!